Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo acelerar, cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca Zoom Este teléfono normalmente viene muy lentos, se traban, se congelan, se pausan, no trabajan bien, no trabajan rápido Y vamos a hacerlo más rápido con este truco, vean lo que vamos a hacer Entramos aquí al engrane y antes de continuar quiero decirles que esto consiste en hacer unas modificaciones del sistema Esto no consiste en borrar las cosas de su teléfono, no se vayan a confundir Asimismo no vamos a instalar tampoco aplicaciones Bueno gente, entramos aquí en donde dice la parte de abajo, entramos en acerca del teléfono Y como ven yo lo voy a hacer en este teléfono marca Zoom, modelo Corvette Pro Lite Y este método gente lo pueden hacer ustedes prácticamente hasta en cualquier otro modelo o otra marca de teléfono Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes Hecho esto nos desplazamos Entramos aquí a la opción que se llama número de compilación Sobre esa opción tocamos rápidamente Varias veces, en repetidas veces, hasta activa el modo programador Sale gente Si al momento sale tocando aquí rápidamente les pido, les exige una contraseña, un patrón BIN Cada quien le va por el mismo, dé bloqueo de su pantalla que tengan puesto en ese momento Yo no tengo Aquí nos vamos a regresar Nos desplazamos, entramos al sistema En avanzadas, opciones para programadores Nos vamos a asegurar que esta opción está prendida Nos desplazamos Donde dice tamaños de woofer de logger Aquí, tamaños de woofer de logger, entramos Cada quien seleccione la máxima potencia Si a ustedes les marca hasta 16M, es mejor A mi en mi caso, 1M Listo Nos vamos a bajar un poquito hacia abajo Escala, escala, escala Esas escalas, entramos a cada una de ellas Y le damos en animación desactivada Son tres y ya quedan desactivadas Listo gente, aquí nos vamos a bajar un poco hacia abajo Y donde dice desactivar superposición el HW Activamos Listo gente, hecho esto hay que reiniciar el teléfono Mientras el teléfono inicia y arranca Yo les invito a suscribirse al canal Listo, eso sería todo Aquí denle una buena checada y listo